¿Pueden ver? Sí, ahí se ve. Ya. Ejercicios de verbal. Ya, entonces, encuentre la palabra que tenga mayor relación con eólico. Eólico se relaciona con el viento, con la energía eólica, entonces directamente es el viento. Aceite, agua y tierra, no. Entonces la respuesta es la B. Encuentre la palabra que tenga mayor relación con escalpel. Escalpel es un tipo de bisturí, entonces directamente se relaciona con los cirujanos para operaciones o cortes. Las otras no se relacionan con el bisturí. El siguiente ejercicio consiste en escoger la palabra que no tiene relación con las otras palabras o que ni pertenece al grupo. Gato, oso, girasol y perra. Ya, estas tres son son animales. Esa es la relación que tienen esos tres, que son animales. Y el girasol es una flor, entonces esa es la que no se relaciona. Ya. Igual, en escoger la palabra que no tiene relación con las otras o que no pertenece al grupo. Sol, playa, arena, bronceador y montaña. Estas cuatro se relacionan directamente con la playa, con un lugar caluroso y la montaña. Y la montaña no, es más bien, por ejemplo, la sierra, lo otro, la costa. Entonces, esa es la que no se relaciona. Ya. Consiste en escoger la palabra que no tiene relación con las otras o que ni pertenece al grupo. Fuego, viento, tierra, agua y etera. Estos cuatro son elementos de la naturaleza y este es un elemento químico. Es el único que no se relaciona con los otros cuatro. Igual acá. En escoger la palabra que no tiene relación con las otras. Arruinar, dilatar, estropiar, deshacer y desbaratar. Ah, ya. Estos cuatro se relacionan porque como lo dicen, como que desarreglan algo, arruinan, cambian de lugar. En cambio, dilatar es como que ocupa un espacio más de lo que realmente necesita ocupar. Entonces, la que no se relaciona es la B, dilatar. Ya. Ya. Igual, la palabra que no tiene relación con los otros. Paréntesis, tono, tilde, coma, y punto. Ya. Estos cuatro son signos de puntuación, se relacionan directamente. Y el tono se relaciona más con el sonido, al volumen, entonces no tiene nada que ver con los otros. Ya. Igual, escogí la palabra que no tiene relación. Evadurnar, acaramelar, endulzar, dulcificar y en educolar. ¿Cómo se nota estas cuatro? Como que dan sabor dulce a los alimentos, a una comida. En cambio, evadurnar es como una sustancia muy pegajosa, no tiene nada que ver con el dulce, entonces eso es lo que no se relaciona. Ya. Aquí igual, cuñado, padre, nieto, hermano y madre. Ya. Todos, o sea, en sí, todos se relacionan. Puede que se relacionan porque son dentro del núcleo familiar, pero estos cuatro se relacionan ya que son de género masculino. Entonces, la otra que no tiene relación con ninguna de las cuatro es madre, que es de género femenino. Acá, tablet, televisión, cocina, celular y videojuegos. Ya. Estos cuatro son aparatos electrónicos y la cocina es más bien un lugar, un espacio, entonces no se relaciona con los aparatos electrónicos. Es la que no, no tiene relación. Ya acá. Solución, trance, culminación, desenlace y término. Solución, culminación, término y desenlace hacen referencia al final de algo. al término de algo. Y trance es más bien como un estado de la persona en donde se queda ansiosa o no sabe qué hacer, entonces es la que no se relaciona. Igual acá. Limonero, pera, sirela, cereza y pomelo. Estas cuatro son árboles que dan frutos, por ejemplo, limonero, limones, pera, la pera, el cerezo, la cereza y el pomelo, las toronas. La sirela es en cambio la fruta. El árbol sería el sirela, entonces se nos relaciona. Ya, aquí. Igual que no tiene relación. Tristeza, felicidad, miedo, cariño, ira. Estas cuatro son más emociones. Cariño es en cambio un sentimiento, entonces no se relaciona tanto. Ya. De América, entonces el que no se relaciona. Ya. No tiene relación. Esteroide, planeta, cometa, estrella y satélite. Ya. Estos cuatro son objetos que están en el espacio. El esteroide, en cambio, es necesario para desarrollar características sexuales masculinas. En todo caso, si se relacionara con los otros, sería asteroide, con aquí, igual, está en el espacio. Ya. Elefante, tortuga, ballena, caballo y chimpancé. Ya. La relación entre estas cuatro es que son animales terrestres y la ballena es un animal acuático, entonces no se relaciona. torre, reina, soldado, alfil y peón. Son piezas del ajedrez. El soldado no está en el ajedrez. Las piezas del ajedrez son rey, dama o reina, las torres, los alfiles y los peones. El soldado no. Ya. 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 Estas son relaciones. Entonces, ya. Completo es A entero, como rodaja es A. Hay que encontrar una que se relacione con todo esto. Justo, cabal, rebanada y robusta. Ya. Justo se refiere como terminar, por ejemplo, algo con las justas o que alcanzó algo con las justas, entonces no se relaciona con partir algo. Cabal, en cambio, es un corte exacto, tampoco se relaciona con tener un pedazo, por ejemplo. Entonces no. Robusta, en cambio, hace referencia al grosor, tampoco tiene relación. Rebacada sí es un corte, es un pedazo. Entonces la respuesta es la C. Ya. Trapear es A barrer y como trapeador es A. Yo relaciono así, 1, 2, 3 y 4. Hay que encontrar el 4. Y el 1 siempre se va a relacionar con el 3 y el 2 con el 4. Entonces, se trapea con el trapeador y se barre con la escoba. La respuesta es la D. Baños y toallas sería más como limpiar y aspiradora, aspirar. Entonces no. Ya. Alumno y empleado. Alumno es empleado como colegio es A. Alumno se relaciona con el colegio y el empleado con la empresa. Escuela no. Sería ya el alumno. La casa tampoco. Municipio no. El empleado trabaja para una institución. Entonces no se relaciona. Ya. Refrigeradora es a congelar como sol es A. En la refrigeradora se enfrían las cosas, se congelan. Entonces el sol calienta. Enfría no porque sería la refrigeradora. Protege tampoco y cocina tampoco. El sol no cocina. Centímetro es a mililitro como longitud es A. Ya. A ver. El centímetro es una medida de longitud. El mililitro es una medida de volumen. Ya. Es una unidad de volumen. La magnitud es una medida del tamaño o del peso. La capacidad es el volumen que ocupa un líquido. Y el cilindraje se lo calcula con el diámetro. Entonces la respuesta es la del volumen. Ya. Compensa la frase con la palabra que tenga mejor relación con las otras palabras. Prisma es el triángulo como cilindro es A. Ya. Por ejemplo, aquí el prisma puede ser ya triangular. Entonces es decir que tiene base un triángulo. Y el cilindro tiene como base al círculo. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar. Ya. Este es un prisma triangular. Entonces como base tiene a un triángulo. Y este es el cilindro que como base tiene a un círculo. Entonces esa es la relación aquí en este ejercicio. Ya. Ya. Mueble es a madera como camiseta es a tela. El mueble está hecho de madera. Y la tela, bueno, la camiseta está hecha de tela. La forja es un material para dar forma a un metal. El cemento, este se lo utiliza para las construcciones. Y el mercado es más un puesto de venta. Entonces la respuesta es la B. Ya. Ay, ya aquí tengo tres ejercicios. Ya. Analogías. Ya. La analogía es igual de relaciones. Entonces identifique la analogía que expresa mejor esta relación similar a la que se da en primer lugar. Ya. Diente de tiburón es a collar como abeja es a miel, lana es a oveja, pata de conejo es a amuleto y marfil es a pulsera. Ya. 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 Es lo que dije antes. Uno, dos, tengo que encontrar tres y cuatro. Entonces el uno se relaciona con el tres. Entonces diente de tiburón es una parte de un animal, entonces la tercera también tiene que ser una parte de un animal. O sea, abeja no, es un animal directamente, lana tampoco, o sea, puede ser no realmente, pata de conejo también puede ser, y marfil es a pulsera tampoco. Y la dos con el cuatro. Collar, collar es un accesorio que va en el cuello. Entonces la oveja es directamente un animal, entonces no va en el cuello. Y la única respuesta que queda es la C, pata de conejo es a amuleto, que igual va como accesorio en el cuello. Ya. Rey de los mares es a tiburón, como astro rey es a sol, rey es a monarquía, rey es a ajedrez y rey de la sabana es a león. Bueno, ya. Aquí, igual, uno, dos, tres y cuatro. Puede relacionar directamente el dos con el cuatro, un animal. El sol no es un animal, entonces no, la monarquía tampoco, el ajedrez es un juego y el único que queda es el león. Y sí, el tiburón vive en los mares, en el océano, y el león vive en la sabana, la respuesta es la D. Ya. Poeta es a poesía, como escritor es a. Libro. Ya, escultura es, se relaciona con el escultor. La pintura con un pintor y el cine con un cineasta, entonces no se relaciona. Ya, falange es a dedo, como vértebra es a costilla, pie, columna y rodilla. Ya, eso es uno, dos, te voy a encontrar el cuatro. El falange es, son un grupo de pequeños huesos del dedo, y la vértebra es un hueso corto que se forma en la columna. La respuesta es la C. Ya, sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado. Entonces, el siguiente ejercicio consistirá en encontrar un sinónimo o la palabra que esté más cerca de tener el mismo significado de la siguiente palabra propuesta. Ya, enorme. Fino, opaco, sucio y gigante. Aquí, como es el mismo significado, entonces se relaciona directamente con la D, gigante. El siguiente ejercicio consistirá en completar la frase con la palabra que tenga mejor relación con las otras palabras de la frase. Ojo es saber, como nariz es a, escuchar, hablar, oler y reír. Son sentidos, se puede ver por los ojos y se puede oler por la nariz. Escuchar, escuchar, serían los oídos, hablar y reír sería mediante la boca. El siguiente ejercicio consistirá en completar la frase igual con la palabra que tenga mejor relación con las otras palabras de la frase. P, pez es a, es a, nadar como serpiente, es a, caminar, moverse, reptar y reptil. Los peces nadan y la serpiente es un repta, o sea se mueve por el suelo. Camina no porque no tiene patas, moverse tampoco. E, sería la C, reptar y reptil no. Ya. Aquí. Igual los sinónimos. Precepto. El significado de precepto es dar una orden por una autoridad. Entonces la respuesta es la B, una norma. O, descasez y flexibilidad no tienen nada que ver con dar una orden o recibir una orden de una autoridad. Ya. Célibre. Monje, pastor, soltero y artista. El significado de célibre es una persona soltera por haber hecho el voto de castidad. Entonces directamente como es sinónimo, que tiene dos significados, es soltero. Esto no necesariamente tiene que ser, o sea, se relaciona con célibre por ser soltero. Ya. En el siguiente ejercicio encontrará cierta información, le ha detenidamente denunciado y encuentre la conclusión correcta. Ya. En estos ejercicios sí hay que tener, o sea, prestar mucha atención y sacar la respuesta a lo que nos piden. Ya. Ya. Andrea es buena jugando fútbol. Doménica no sabe jugar. La hermana de Andrea está en la cancha y todos los que están en la cancha saben jugar fútbol. Ah. La hermana de Andrea sabe jugar fútbol. Doménica está en la cancha. Andrea está en la cancha y Doménica es la hermana de Andrea. Ya. Empezamos por acá. Doménica es la hermana de Andrea. Dice que aquí en nombre Doménica no significa que sea la hermana de Andrea, puede ser una amiga. Entonces no es una conclusión que podamos, o sea, puede ser cierta. Doménica está en la cancha. Dice que Doménica no sabe jugar y todos los que están en la cancha saben jugar fútbol. Entonces tampoco. Andrea está en la cancha. Puede ser, pero es más acertado. O sea, no nos está diciendo directamente que está en la cancha. Pero esto sí. Esto sí es una conclusión correcta, ya que nos dice que la hermana sabe jugar fútbol. Y aquí nos dice que la hermana está en la cancha. Entonces es una conclusión que sí podemos sacarla. Ya. A Harry le gustan las motocicletas. Harry es mecánico de motocicletas. A Stanley le gusta competir en carreras de motocicletas. Stanley no sabe de mecánica de motocicletas. Bien. Harry es motociclista. Aquí no dice, o sea, que le guste y sea mecánico no quiere decir que sea motociclista. Entonces no es una conclusión que podamos sacar. A todos los que le gustan las motocicletas saben de mecánica. Eso tampoco es cierto porque a Stanley le gusta, pero no sabe de mecánica. Entonces no es a todos. A Harry le gustan las competencias de motocicleta. Como dije acá, o sea, que le guste y sea mecánico no significa que le guste las competencias de motocicleta. Y la más acertada es esta, que Harry sabe más de mecánica que Stanley. Sí, porque él es mecánico y a Stanley no sabe nada. Muy bien, esperemos un momentito. Queda menos de un minuto, entonces nos volvemos a comer. ¡Vamos! Gracias.